qué tal amigos de macrinara fénix les voy a compartir un tip el cual comúnmente nos pasa cuando estamos operando nuestro equipo ya sea motobomba de una dos tres cuatro pulgadas que nos comentan los clientes han venido que nos comentan dicen sabes que es que ya no perdió presión no tiene presión ya no ya no está sacando agua en vez de meter agua a los abonadores de su sistema de riego la regresa porque porque aquí es un tip que ustedes nos puede parecer a lo mejor algo algo no normal no lo ponemos adecuadamente la manguera si está bien si se dan cuenta esta manguera está mal puesta porque porque se sale y si usted la trabaja si ustedes la trabajan así perdón lo que va a pasar es que vamos a perder la presión por acá se va a salir simplemente de acá está perdiendo presión y ya no va a tener la funcionalidad que debería de tener nuestro equipo es un tip que les pasó que pueden ponerle este teflón o apretar bien sus mangueras con unas este abrazaderas para que no tengan ese problema amigos